Ay, qué morocha, ay, qué cintura, me conduce a la locura Cuando te veo con tu hermosura, me hace perder la cordura Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco, que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco, que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé, el Fernet y vos y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ver en esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar cuando te veo bailar No me puedo aguantar y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi sin preguntar Lo único que sé, que hoy conmigo te vas Y vamos todos, 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 todos Hasta abajo, y hasta abajo, y hasta abajo Para que sigues Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco, que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco, que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tenés también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después R, B, U, C, K ¿En quién lo contraes? ¡Hey! Y el vestido